Música Música Necesito inteligencia, necesito protección, necesito día a día una nueva unción Necesito que me llenes, pan de tu amor, necesito entonar mi vida de tu ayuda a un buen Jesús Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más de ti Señor, sé que sin ti nada soy Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más de ti Señor, aviva el fuego de mi corazón Música Viento recio Música Necesito inteligencia, necesito protección, necesito día a día una nueva unción Necesito que me llenes, pan de tu amor, necesito entonar mi vida de tu ayuda a un buen Jesús Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más de ti Señor, aviva el fuego de mi corazón Dame más, dame más, dame más... ¡Gracias! ¡Gracias! Y caminarás conmigo siempre Sé que de mí no te apartarás Que el camino te voy a andar Descordado será por ti Aunque la vida se mire dura No dejaré de confiar en ti Porque contigo no falta nada Contigo Cristo todo es amor Gracias a ti mi corazón hoy vive Por ti mi vida sin miedo doy Por eso hoy sin titubear te digo Que para mí tú eres el gran yo soy Y que en tus manos mi andar te entrego Porque confío en que tú me guiarás Porque yo sé Que tú bendecirás Aunque la vida se mire dura Aunque la vida se mire dura No dejaré de confiar en ti No dejaré de confiar en ti Porque contigo no falta nada Contigo Cristo todo es amor Gracias a ti Gracias a ti mi corazón hoy vive Por ti no dejaré de confiar en ti Por ti mi vida sin miedo doy Por eso hoy sin titubear te digo Que para mí tú no dejaré de confiar en ti Que para mí tú eres el gran yo soy Soy bici, por ti no dejaré de confiar en ti Por ti no haré de confiar en ti Que para mí tú no dejaré de confiar en ti ¡Suscríbete!